Prepárense Aquí llegó DJ Eliezen Roas DJ Tito Bizarro Así como lo oyes papá Mi gente Welcome to the fiesta We're getting ready to move your caderas Gumbleto y trabac nenas a dar candela Este viaje sea silencio Suave Dale que tu sale Dale que tu sale No dudes de mi potencia Fiel tela Te traigo este ritmo latino Es algo titino Te traigo este ritmo latino Te traigo este ritmo latino Suena potente y clara Duélale a quien le duela Jajaja A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también DJ Eliése Roa DJ Piro Pizarro Lo que quiero es que todas le coman ya Lo que quiero es que todas le coman ya Lo que quiero es que todas le coman ya